Amigos fanáticos, presentamos a continuación este encuentro pactado a una caída o 10 minutos de duración. En la esquina técnica, pesando 235 libras y de Puerto Rico, presentamos al Super Médico. Acompañándole con un peso de 212 libras de Coamo Puerto Rico, Pedro Santos. Y en la esquina ruda, con un peso de 240 libras de Chicago, presentaremos a Ron Starr y con 219 libras de Pegabaja Puerto Rico, a Chiqui Starr. Acompañándoles Piches y Víctor. El árbitro para este encuentro lo es Ricky Vargas Beníquez, comentando Héctor Boyano y narrando Padiguiho. Padiguiho está listo para comenzar este encuentro, ante nada menos que los primos Ron Starr y Chiqui Starr, quienes están acompañados de Piches. Ahí están entregándole a Víctor la correa de campeones mundiales en pareja. Y en la esquina técnica vamos a ver al Super Médico, acompañado de este muchacho nuevo, que es del pueblo de Coamo, Pedro Santos. Vamos a ver cómo luce en pareja con el Super Médico. Una lucha bastante caliente la que tiene para empezar aquí en su debut en la televisión con Capital Sport Promotion. Bien, Boyano, vamos a la acción, prontamente en este encuentro de Capital Sport Promotion y sus Super Estrellas de la Lucha Libre. Ahí tendremos, estimados amigos, los inicialistas para este encuentro, Chiqui Starr y el Super Médico. Aguardando, tendremos a Ron Starr y a Pedro Santos. Vamos a ver, ahí se le pasó por encima a Chiqui Starr, lanza de hombro contra Chiqui. Otro lanza contra Chiqui por parte del Super Médico. Y pasaba a la hora también por parte del Super Médico. Y allá llegó Ferkel a la mesa de nosotros y a Cantazo Limpio ahora también contra Ron Starr. Que entró algo del átero, la contralora contra Ron Starr por parte del Super Médico. Tremenda acción, mis amigos, por parte del Super Médico. Magnífico, mucha violencia en el inicio del encuentro. Extraordinario, mis amigos. Y el Super Médico entró súper en este encuentro. Rápidamente castigó a Chiqui Starr, lo hizo salir del cuadrilátero. Entró Ron Starr y también le aplicó el castigo y tuvo que salir del cuadrilátero. Y ahora está regresando Chiqui Starr y van al centro a buscarse ambos contendientes. El Super Médico con el candado al cuello inmediatamente. Vamos a ver si logra abrir el candado prontamente, Chiqui. Lo abrió el candado con saca de cuerda, pero recibió tacla de hombros. A cambio, le pasó por encima el Super Médico. Se le fue a parte de la pierna a Chiqui Starr. ¡Ay, tremendo lazo que le lanzó Chiqui, pero el colazo falló! Y recibió lanza de hombro y patada a Dora por parte del Super Médico. Un encuentro este rapidísimo. Se está moviendo con un dinamismo extraordinario este encuentro, ¿verdad Moyano? Y ha empezado, como te mencioné, muy ágil aquí el Super Médico. Le ha repartido fuente a ambos rivales. Tanto a Ron Starr como a Chiqui Starr. En dos ocasiones Chiqui ha tenido que salir fuera del cuadrilátero. Y rápidamente va a buscar el relevo ahí de su primo Ron Starr. Bien, ahí están ahora Ron Starr y el Super Médico. Ahí está Torniqueta, brazo izquierdo de Ron Starr. El relevo de producirse, Pedro Santos va a entrar en acción. Ahí se impulsa de las cuerdas y cae arriba rápidamente contra Ron Starr. Torniqueta, brazo izquierdo contra Ron Starr por parte de Pedro Santos. Luciéndose bien el Torniqueta, se lo devolvió ahora Ron Starr. Y sigue en intercambio del Torniqueta. Le hizo poner rodilla en lona a Pedro Santos. A pesar de que en corpulencia luce menos que Ron Starr. Pero estuvo muy bien este muchacho, magnífico el debut por parte de Pedro Santos. Moviéndose muy bien el coameño, Pedro Santos. Ahí saque de cuerdas, lanza un palmetazo, lo bloquea rápidamente Chiqui Starr. Le da golpe a Pedro Santos. Lo toma por el brazo izquierdo. Viene, saque de cuerdas contra este. Se le da por encima, trató de llevarse a Chiqui. Falló y se castigó el mismo cuando cayó la lona. Aprovecha ahora para darle rodillazos de Ron Starr en la cabeza a Pedro Santos. Varios rodillazos ha recibido mis amigos Pedro Santos. Y ahora lo tira contra la bota derecha de Chiqui que estaba fuera del cuadrilátero. De rodillas, Pedro Santos. Pero se puso en pie nuevamente para recibir más ganazos nobles. Uno por parte de Chiqui y otro por parte de Ron Starr. Sin dos amigos, levantamiento en peso. Y ahí va, quebradora de cintura contra Pedro Santos. Y ahí está Chiqui Starr cubriendo a Pedro Santos. Va al corteo e interviene rápidamente. Es super médico para poder a su compañero. Vuelve el levantamiento en peso. La controlona contra Pedro Santos. La acción sigue contra Pedro Santos. Va a entrar y ahí entra con patada la cabeza de Chiqui. El super médico protegiendo a su compañero Pedro Santos. Estos nuevos amigos. Y ahí va, golpe al estómago, otro golpe al pecho. Y sigue bajándose muy bien Pedro Santos. La verdad que es un muchacho muy dinámico, con mucho coraje. Pero recibe palmetazo al pecho por parte de Chiqui. Ahí va Chiqui Starr con él. Viene. Lo trata de impulsar. Busca el relevo de su compañero Ron Starr. Y ahí está. Lo agarra Chiqui y lo golpea Ron Starr cuando entra en el relevo. Ahí va, golpe. Antebrazo contra Pedro Santos. Se va la lona. Y levantamiento en peso para Pedro Santos. Ahí viene, quebradora de cintura contra Pedro Santos por parte de Ron Starr. Lo levanta en peso. Vuelve, lo tiene en el aire. Ahí va contra él. Buscando, vamos a ver qué hace con él. Ahí viene. ¡Wow! Echó otra quebradora de cintura. Cae la lona. Lo está cubriendo en peso contra uno. Y el super médico entra a tiempo. Protege a su compañero Pedro Santos, mis amigos. Por una tremenda movida. Ahí cae por la espalda contra Ron Starr. Ron Starr le da palmetazo al pecho a Pedro Santos. Viene. Pedro Santos, lanzo de esquina. Pero lo recibió con el rodillazo. Cayó la lona Pedro Santos. Ron Starr vuelve y voltea. Pide de nuevo a su compañero Chiqui Starr. Vientra al Chiqui Starr, mis amigos. Ahí están. Entre los dos vienen con ellos. Va el saca de cuerdas. ¡Wow! Por el otro del pecho se va la lona Pedro Santos. Chiqui está a trabajar sobre él. Ahí está. Volteándolo lentamente a Pedro Santos. Viene con él. Lo toma por el brazo izquierdo. Va el saca de cuerdas. ¡Wow! Machero de punta al cuello. Lo está cubriendo Chiqui. Uno, dos y... Entró Chiqui. Están a tiempo de asesorar la campana del árbitro. Indica que se acabó el encuentro. Y definitivamente, ¿eh? Dice que va a hacer todo eso. Ahí está el árbitro Ricky Martin. Dice que concluye este encuentro, mis amigos, que acabamos de ofrecer a ustedes a nombre de Capitola Sport Promotion. Y ahí están luciendo airosos Chiqui y Ron Están. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!